Señoras, ¿cómo están? Muy buenas noches. Son pasadas las 8 y 5 de la noche. Estamos en vivo en Palacio de Gobierno, en el Salón Cáceres, con el Presidente de la República, el señor Ollantumala, y mi colega Enrique Chávez. Presidente, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hola Pamela, buenas noches. ¿Cómo están? Enrique, ¿cómo están? Buenas noches. Presidente, hace 10 días que la producción en el OT-129 está paralizada y aun cuando ya empezaron las reuniones con la Comisión de Alto Nivel, el aeródromo sigue tomado. Bueno, queremos saber si va a observar el proyecto aprobado en el Congreso, qué va a pasar con el contrato que se firmó con la empresa canadiense y con qué recursos se podría asumir, si es que PetroPerú asume la explotación, si el Premier Cateriano dijo, no hay los recursos, no hay la capacidad y no hay el personal técnico calificado para esa operación. Buenas noches. En el OT-172, efectivamente hay una incertidumbre por algunas comunidades que están reclamando temas legítimos de un olvido, una postración de más de 40 años desde la época de trompeteros y pabayacu, el Estado en general no ha hecho gran cosa. Este gobierno sí ha hecho, hemos construido a lo largo de estos cuatro años una mesa de desarrollo en la que hemos ido cumpliendo escrupulosamente, punto por punto. Algunos con mayor dificultad, otros con menor, por ejemplo. Estas comunidades no tienen sistemas de agua potable. Hoy día 60 de ellas ya tienen plantas potabilizadoras de agua. Nos faltan aproximadamente unas 30, 40 para completar al 100% esto. Estamos llevando la totalidad de los programas sociales. Jali Warma, estamos llevando Juntos, Beca 18, entre otros programas. Su principal preocupación es la titulación, ¿no? Ellos reclaman, como en muchas partes del país, la titulación de sus tierras. Si no tienen el título de propiedad, ¿qué beneficios van a recibir y qué le dejan a sus hijos además? Justamente estamos trabajando el proceso de titulación, porque a diferencia de las comunidades de las zonas altoandinas, hay títulos que se arrastran desde la época de la colonia. Aquí no los hay. Entonces estamos colaborando para que no solo tengan su previo, sino el título que corresponde al territorio donde ellos normalmente han trabajado. Pero además de esto, lo que hemos hecho es asegurar un fondo para remediar todos los pasivos medioambientales de aproximadamente 50 millones de soles. Eso no había antes. Por circunstancias de la coyuntura, dado que el Congreso este tema no lo vio en su momento, nos vimos en la obligación como Ejecutivo de autorizar a Perú Petro que suscribe un convenio de servicios con una empresa que por dos años va a asegurar las operaciones y va a asegurar el canon, va a asegurar también el porcentaje del 0.75% de la producción fiscalizable, que antes tampoco lo tenían. Todas estas cosas son cosas nuevas que se les está dando a las comunidades. Ahora bien, el Congreso ha dado una ley, yo estoy dentro del plazo de la ley para tomar una decisión. Estoy esperando algunos informes técnicos, tanto del Ministerio de Energía y Minas, de Ambiente y del Ministerio de Economía y Finanzas y de Justicia para poder tomar la decisión. Estoy dentro de los plazos, así que esto lo vamos a resolver. Inmediatamente tengamos estos informes. Y dada la deliqueza, lo delicado del tema, se va a ver en un Consejo de Ministros. Bien, ¿podemos exponernos a una demanda internacional por incumplimiento de contrato con una empresa internacional? La Ministra ha dicho, esto es una pésima señal para los inversionistas extranjeros si es que finalmente se acepta que Petro Perú hace mala explotación. A ver, yo creo que hay que mirar esto ordenadamente. Primero, como podrás ver, no ha habido ningún gobierno en los últimos 30 años que haya apostado por las empresas públicas como lo ha hecho este gobierno. Tienes CONIDA, que va a administrar la operación del satélite que hemos comprado. Tienes el CIMA, los servicios industriales de la Marina de Guerra, que está trabajando a nivel nacional proyectos de módulos prefabricados, puentes, construcción de buques, está construyendo el buque a vela para la Marina, buques multipropósitos, media docena de lanchas patrulleras, los famosos Pías, estos buques que son como hospitales que van por las cuencas del Putumayo, del Napo. Y tenemos, por ejemplo, el CEMAN, que tiene el proyecto de los KT1. Entonces, y Petro Perú, que le hemos dado, Talara, un proyecto de más de 3.500 millones de dólares que va a cambiar la realidad para bien de la zona norte y de Piura. Entonces, no puede ponerse en tela de juicio el amor y la preocupación de este gobierno en fortalecer sus empresas públicas. Ahora, lo que tenemos que entender acá es que ya hay un contrato firmado con una empresa, que es por dos años. Hemos encargado al ministro de Vivienda, Construcción y Sanamiento, Hamilton Fongese, que sea el coordinador de la mesa de desarrollo que ya se instaló y que ya han ido a Andoas y que han hablado con la IDCEP, con las dirigencias y con otras comunidades. Porque, fíjate, a muchas de las comunidades su problema no es si es Petro Perú o si es otra empresa. Su problema es que les paguen todos estos compromisos que se están haciendo y eso lo garantiza el Estado. Si a cada dos años Petro Perú tiene la fortaleza de poder asegurar el proyecto Talara y abarcar otros proyectos en la línea de integración vertical, pues bienvenido. Pero hay que tomar en cuenta que Petro Perú, después de que fue prácticamente descuartizado en los 90, no ha tenido proyectos de carácter exploratorio o de prospección. Básicamente, esos principales cuadros ya se fueron al retiro y otros están en trabajos administrativos. Entonces, yo creo que hay que fortalecer Petro Perú, pero no tratar de destruir Petro Perú. Entonces, hay que gradualmente darle la oportunidad que pueda ir asumiendo mayores responsabilidades. Muy bien. Ahora, Presidente, esta coyuntura, bueno, que tiene usted la urgencia de ver si observa o no observa